Son las 9 de la mañana, 4 minutos, temperatura 15 grados Al igual que la semana anterior, Venus y Marte en Scorpio aseguran romances audaces y fogosos Para Pisces, Scorpio y Cáncer, el amor les dispensará mil ternuras a Virgo, Tauro y Capricornio Mientras tanto, seguimos siendo tu radio El signo de la mejor música Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, limpa con busapollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita, cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rica, es que ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón más picable, que como el bombón Y ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, limpa con busapollera Oye las risas y después el llanto ¿Por qué la aurora, si después la noche Nos deja el corazón, solo y enfermo? ¿Por qué la aurora, si después la noche? Nos deja el corazón, solo y enfermo ¿Por qué me quieres y te quiero tanto? ¿Por qué te digo adiós y quiero verte? ¿Por qué me quieres y te quiero tanto? ¿Por qué te digo adiós y quiero verte? ¿Por qué muchacha no apuras al vino? Al vino no lo vence ni la muerte Vamos muchacha, apuremos el vino Al vino no lo vence ni la muerte ¿Por qué? Porque siempre que llueve estás conmigo ¿Por qué si sale el sol desapareces? ¿Por qué si tengo frío me cobijas Y cuando cae la nieve me abandonas? Con el que me gritan que ya no eres mía Que nunca me tendrás ni he de tenerte Vamos muchacha, apuremos el vino Al vino no lo vencer Ni la muerte Puentecito del río que pasa Hacia el valle de fresco verdor Cuántas veces salir a su casa A besar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mi canto de amor Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierra del chañal Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mi beso, mi copla, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En el cauce me sombra un labio Desafiando a mi amor y mi fe Pero llueve de vencer ese río Otro puente sobre el tenderé Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado volveré Viejo puente de piedra entre las flores De mis selvas y sierra del chañal Ya no estás como entonces sobre el río Que mil noches platearon las lunas al pasar Roto el puente ya no podré llegar Con mi beso, mi copla, mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora El corazón Sobre una loma muy pintoresca se ve a posadas Acariciada por los oleajes del Paraná Con una diosa por las auroras todas animadas Por los fulgores de los rosados pueden botar Desde su entraña brinda canciones a la natura Al deslizarse con sus murmullos el río Saimán Repercutiendo su simfonía en la espesura De aquel florido y frondoso borde del moritán En pie dejado con onda pena Mi madre buena y dulce oral Lejos, muy lejos, voy por el mundo Siempre rabundo, siempre rabundo con mi cantar Al añorarte mi alma palpita muy pesarosa Y me consume onda nostalgia lejos de ti Cuando recuerdo esa es tu selva majestuosa Su primer herencia, tu vas sagrada del guaraní Fue mi herrante peregrino, voy por la senda De mi destino lleno de dardos pero con fe Te iré a dejarte todo mi lauro como una ofrenda Y ya en tu selva junto a mi madre te cantaré Oh mi posada, ciudad querida Tierra florida, primaveral Soy tu poeta y tus guainitas La princesita, la princesita de mi coral Adasto Radio TV Una radio más, pero diferente en la web ¡Una chigate! ¡Basta,ilia! ¡Una también! ¡Suscríbete! ¡Has oído! Pasaron tantos años que llegara nuestra tierra Una cultura europea y sus danzas desde allí Sembrando en el litoral sus costumbres y compases Que con mezcla de criollo raguido se bautizó Chamamé De ahí nació una alborada de musiqueros poetas Y junto a los paisajes litoraleños de cuerpo y alma brotó el Zapucay Que todo el Paraná desparramó en su suelo Debajo de este hermoso y celeste cielo vivirás por siempre Chamamé ¡Gracias! 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 Guitarra humilde y sencilla tallada en libre madera fundida en mestiza arcilla, cocida en hornos de espera Paz a la patria cantando y el pueblo extiende la mano para abrazarse a su hermano reconociendo un destino que por un solo camino escriba un nuevo futuro Paz a la patria cantando y el pueblo entona ese canto para enjugar algún llanto que se guardó en la memoria Paz a la patria cantando con sus héroes y su gloria Paz a repleta de historia y corajudo pasado Paz a la patria cantando lo que todos han soñado porque la patria, señores, canta y sueña en todos lados Andando este largo camino de ilusiones y abismos que la vida me dio cantando con un canto profundo ayudando en el mundo a olvidar el dolor De pueblo en pueblo me voy Andando Llega la primavera y las flores me pueblan toda el alma de amor Cantando Con la gente que espera, con la gente sincera, con el trabajador De pueblo en pueblo me voy Del pueblo en pueblo cantando voy Del pueblo en pueblo cantando voy Buscando amigos, penando amor Del pueblo en pueblo con la canción Canto la pena del corazón Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo cantando voy De pueblo en pueblo me voy Y ahora Y ahora De pueblo en pueblo cantando voy De pueblo en pueblo con la canción Canto la pena del corazón Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo me voy Y cuando asoma la luz del sol De pueblo en pueblo De pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Y bueno, bueno, muy buenos días Muy buenos días, sí Quienes habla Olga Latucu, sí En el programa de La Porteñita a todo ritmo, eh Así que bueno Les pido mil disculpas Por la llegadita tarde Pero es imposible Viajar En esta gran ciudad De Buenos Aires, eh Sí Así que pero bueno Acá estamos Y así arrancamos, eh Bueno, con el ritmo, eh Del bombón asesino, eh Así que bueno Espero que tengan una Una buena semana, sí Empezando ya desde hoy Y bueno, siempre Como le dice Latucu Con positividad Con positividad, sí Y bueno, con muchas ganas Para poder arrancar Toda esta semana, eh Que a veces se hace larga A veces se hace corta Pero bueno, siempre Con buena onda, eh Y con positividad, eh Bueno, no les quiero Hacer perder mucho más tiempo Le tengo que agradecer a Cami A mi compañero, sí Enrique, eh Le tengo que ¿Cómo es? Dar gracias Porque bueno Me hizo el aguante Me hizo el aguante Todo este momento Que yo no podía llegar, eh Le había comunicado Que estaba con un problema De tránsito Y bueno Pero acá estamos, eh Así que gracias Martín Gracias Martín Por ser tan gamba, sí Y bueno Este, tratar de De salir adelante Con el programa Con lo que nos gusta, eh Y bueno Y así vamos a ir arrancando Eh Con Lauro Sequeira Sí Y déjame soñar con vos Así suena Y así Mueve la cinturita, eh Mientras que esperamos Que salga el tema A ver Eh Qué lindo El que todavía No se levantó De la camita, eh Aprovechar con este romántico, eh A los mimos A las caricias A los besos Y por qué no Un matecito Toda mi alegría Es saberte bien Aunque no eres mía Vives en mi ser Pero en mis quimeras Levan la ilusión Abrivo esperanza Sueño con tu amor No me preguntes por qué Persiste mi obstinación Será porque en mi sufrir Me encuentro resignación Más no mates a mi ser La esperanza de tu amor Aunque soy malo quizás Déjame soñar con vos Pero en mis quimeras Me llevan la ilusión Abrivo esperanza Abrivo esperanza Sueño con tu amor No me preguntes por qué No me preguntes por qué Persiste mi obstinación Será porque en mi sufrir Me encuentro resignación Más no mates a mi ser La esperanza de tu amor Aunque es hermano quizás Déjame soñar con vos Pasame cualquier otro Salimos, 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 salimos Y ahí estamos, eh Qué bueno Déjame soñar con vos Ay, qué lindo, eh Bueno Y vamos a ver Este tema tan lindo también Que como dice la Tugu Hay que seguir para adelante Claro que sí Sigo adelante Y así suena Sigo adelante Chavigo recorriendo los caminos Mal deleite de mi gente Siempre firme con mi estilo Con afecto y con cariño Les brindo de corazón Esta dulce melodía Con guitarra y bandoneón Con altainión Les brindo de corazón ¡Gracias! 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 Como dice la TUCU la verdad que yo escucho Chababelos pero se me ponen de punta me agrando como alpargata de croto ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer les quiero comentar un poquito ayer porque yo les digo yo trabajo todo el fin de semana no tengo tiempo para nada pero ayer bueno, pedí permiso y dije que no iba a ir a la tarde como que me rebelé, dije no voy listo, entonces me fui a un festival, sí y bueno, ay, hacía tanto que no salía, tanto que no sé, me desloqué me desloqué, estaba fuera de sí, entonces nada la tucu bailó a mano poder gritaba sapucay, así se me escucha también, ¿no? gritaba sapucay todo, baile, baile baile, baile, sin parar la verdad que disfruté con tantos amigos, con tanta gente preciosa con tanta gente que no veía desde hace rato y me encontré, y la verdad que el amor de la gente es algo impagable ¿no? porque a uno los ve y le dice hola, ¿cómo estás? sentate acá, toma un trajito de esto, toma un mate, ven y sentate, te abraza te aprieta, la verdad que eso es algo maravilloso, muy maravilloso así que bueno, tengo que dar gracias a tantos de ellos, ¿no? por haberlos encontrado y por seguir en todo esto tan lindo, ¿no? en armar festivales, en seguir haciendo bailes que es lo que nos llena a la gente ¿no? a la música, que nos llena el alma y con eso, como decimos con muchas personas salimos a bailar porque lo necesitamos nos distendemos, tenemos amigos compartimos, y bueno y esto nos ayuda para seguir toda semana semana a semana de poder seguir llenando el corazón con alegría con mucho entusiasmo, con mucho cariño de la gente, y eso es muy importante y como yo recibo ese cariño y todo ese amor, así yo la TUCU les brindo también desde acá, música, porque quiero alegrar el corazón, la vida, el momento y saben como dice la TUCU que si el problema tiene solución ¿para qué hacerse problema? y si no lo tiene, ¿para qué? y de esta manera cambiamos el ritmo como dice la TUCU, sí, y vamos a escuchar a Juan Ramón así, con estos temas tan bonitos, a ver cómo suena a ver, a ver a ver quién recuerda estos temas tan bonitos a bailar chicos, a bailar en la oficina en la fábrica, en donde se encuentren lavando los pisos armando las habitaciones donde se van a comprar y van moviéndose así, escuchando por el celu por acá, por www.abastoradiotv.com.ar con la portuguita todo ritmo oiga la TUCU ya les voy a comentar un poquito más así vamos ay negrita dale, muévete negrita no, 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 no dudes de mí no, te amo tan solo a ti negra mía, ay negrita dulce dueña de mis amores negra mía ay negrita dulce dueña de mis amores muévete negrita Ay negrita de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay negrita de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Negra mía, ay negrita, dulce dueña de mis amores Y ahí estamos, ahí estamos escuchando esta música tan linda. Y bueno, desde acá también les quiero mandar un saludo enorme, enorme a la señora Susana Cuña. Sí, vamos a darle un saludo a ella, a Marisabel. Ay no, por Dios, por Dios, me dejaron sin hablar. Bueno, después les sigo comentando, vamos a disfrutar de este hermoso tema de los pasteles verdes. Y así suena. Hoy al verte con otro amor así, sonriendo tanto yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. ¡Hipocresía! Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. ¡Hipocresía! Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de sedos yo me estoy muriendo. Hoy al verte. Comprendí que solo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado de ella vives tan contenta, no hago falta más. Luchar para que te amo más. Luchar para que te amo más que a mi vida. ¡Hipocresía! ¡Hipocresía! Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Gritir. ¡Hipocresía! Por eso se me piensa... Es mi sonrisa donde escondo el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Y bueno, y ahí estamos con los pasteles verdes Y la verdad que no quiero que se termine el tema Pero bueno, ¿qué va a ser este precioso? ¿Quién no se ha enamorado escuchando estas canciones preciosas de los pasteles verdes? ¿Quién no se ha enamorado? ¿Y quién no se volvería a enamorar escuchando los pasteles verdes? Qué hermosos temas y tantos temas que todavía siguen Así que bueno, a no perder esa costumbre de escuchar tanta música linda Y de todo tipo, ¿por qué no? De todo tipo, que eso es lo más importante Así que bueno, quiero también saludar a la señora No sé si dije a la señora Marisabel Desde acá le quiero dar mi gran saludo Que tenga un muy buen día Ella está en el programa de voz y guitarra para el folclore Así que ella está los, Martín Los miércoles, de 16 a 17 Así que bueno, y para el compañero El señor Carlos Córdoba Que si hacemos tiempo, vamos a ver si podemos escuchar algo Estamos con los tiempos muy ajustados Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible Ahora vamos a escuchar algo también muy lindo Y bueno, del señor Carlos Herrera Muy, muy lindo Ayer he bailado, sí, con toda su música Amor que perdura Es un escondido Y el próximo changuito lustrador Pero bueno, a ver Amor que perdura A ver cómo suena A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, vamos Vamos, vamos Las palmas Vamos, vamos Hacer espacio Y empieza adentro, vamos Siendo que estás tan lejos No puedo olvidarte Consciente que tienes dueño No dejo de amarte No dejo de amarte Nunca lo he podido El día que vuelva a ser En tu amor escondido Prometo silencio Pasión y ternura Amores prohibidos Son los que siempre perduran Amores pasados Revive los sueños Porque Dios lo sabe Ya no me importa Tu dueño Volver al dulce pasado Hoy son mis delirios Mirarte en brazos ajenos Me causa martirio Vivir de ilusiones En mi adolescencia No puedo negarlo Ya no soporto tu ausencia Bien haiga mi suerte Me ha desamparado Su malo latido Mi corazón angustiado Pasaron los días Después fueron años Lo que antes fue dicha Hoy es un duro calvario Chango y tómanos Teñida carita triste Haciendo bombón Cajón Endulzan tus largas penas Chuchalo Patita al campo Gaguito humilde de pago Grillito cantor dolido De la plaza de Santiago De Andes Sosa Nadie importa Ni ande come Ni ande duerme Que camino así Quien sabe Tampoco a la hora Que vuelves Me estoy mirando Pasar desde el fondo De los años Yo también Los tres zapatos En la plaza de Santiago Te creaste como el ututú Entre el monte Y el camino Sobre un caballo De palo Galopaba tu destino Destino del niño pobre Y de viento campesino Chiquito de los mandaba Pa' cuando quiera el vecino Total tu tarta No está lejos Se fue conchabado Y vos te quedaste solo Con un cajón en la mano Estoy mirando Pasar desde el fondo De los años Yo también Los tres zapatos En la plaza de Santiago Eso Que lindo Es Santiago del Estero Que bueno Y bueno No me quiero olvidar También De mandarle saludos Allá a una chinita Que está lejos Hablando de Santiago del Estero Y bueno A Gaby Montenegro Que estuvo cumpliendo años Este jueves Que pasó Jueves 17 Cumplió años Gaby Así que bueno Muy feliz cumpleaños Gaby Que haya pasado Muy lindo Y bueno Nada Creo que has tenido Una gran Gran sorpresa Creo que de las más esperadas Que a veces un hijo espera No Que lindo Y bueno Así que creo que eso le vale más Que un regalo material Y tantas cosas Que uno le puede poner Alrededor Y bueno Saludo también a tus hijos A tus pequeños A tus niñas Y bueno Un cariño grande Para todos ustedes Así que desde acá También te mando Ese feliz cumpleaños Bueno Y así seguimos Y bueno Vamos a ver si La Tucu puede leer Así muy cortito Teñita a todo ritmo Olga la Tucu Y así vamos a llegar El momento A ver que es lo que podemos Leer un poquito Si En este día tan maravilloso Y gris Pero le vamos a poner Siempre la mejor onda A ver El peso del rencor A ver A ver A ver A ver A ver El peso del rencor El tema Del día Era el resentimiento Y el maestro Nos había pedido Que lleváramos papas Y una bolsa De plástico Ya en clase Elegimos una papa Por cada persona A la que guardábamos Resentimiento Escribimos su nombre En ella Y la pusimos Dentro de la bolsa Algunas bolsas Eran realmente Espesadas El ejercicio Consistía En que durante Una semana Lleváramos Con nosotros A todos lados Esa bolsa De papas Naturalmente La condición De las papas Se iba deteriorando Con el tiempo El fastidio De acarrear Esa bolsa En todo momento Me mostró Claramente El peso espiritual Que cargaba A diario Y como Mientras ponía Mi atención En ella Para no olvidarla En ningún lado Desatendía Desatendía Cosas que eran Más importante Para mí Todos Tenemos papas Pudriéndose En nuestras mochilas Sentimiento Sentimiento A ver Ahí se me fue Sentimental Este ejercicio Fue una gran metáfora Del precio Que pagaba A diario Por mantener El resentimiento Por algo Que ya había Pasado Y no podía Cambiarse Me di cuenta De que cuando Me llenaba De resentimiento Aumentaba Mi estrés No dormía Bien Y mi atención Se dispersaba Perdonar Y dejar Las ir Me llenó De paz Y calma Alimentando Mi espíritu Y bueno Este Así Así Como dice Siempre La tucu Siempre Hago Casi Prácticamente Incapié Que hay Mucha gente Que vive Con bronca Con resentimiento Tipo Con desafío Con tantas cosas Por decir No buenas Para uno mismo Entonces Somos muy propensos A decir No porque Él me hizo No porque Él me dijo Y yo no lo pienso Perdonar No porque Si él no sé qué Y siempre vivimos Así En un desafío Constante Y lo importante Es perdonar Como dijo Dios siempre Si quieres ser Perdonado Primero hay que saber Perdonar Entonces Tratemos De poder tener Una vida Vamos a decir Limpia Pura Y de poder Hacer bien Las cosas Porque Es verdad Si uno vive Con resentimiento Con bronca Es como que Hay algo Algo que se mueve Dentro de uno Que vos estás Como inquieto Estás nervioso Y es esa bronca Ese resentimiento Ese mal Que uno No lo deja Vivir en paz Y uno dice Pero no sé Lo que me pasa Pero es esa bronca Que tenés También pasa Con el tema De la envidia La envidia No nos deja Vivir tranquilo Siempre que decían El bien Y es lo mejor Para el otro Si al otro Le va bien Es espectacular A mi me tiene Que ir mejor Porque de verlo Contento De que progresa De que está bien Y vos decís Pero como lo hace No importa Lo tiene Cada uno sabe Como hace las cosas Y como las tiene Y porque el sacrificio Porque uno ve Como lo tiene Pero no ve el sacrificio Que hace la otra persona Entonces tratemos De vivir tranquilos En paz En esta semana Que venimos De Pascua Que ayer Si precisamente Fue Domingo de Ramos Y bueno Tratemos de vivir En paz De hacer Una conciencia Interna Y de ver Que podemos mejorar Estamos en el año De Dios misericordioso Así que tratemos Tratemos de hacer Las cosas bien En lo posible Nadie hace mejor Las cosas Ni yo tampoco Capaz que soy Una de las peores Pero tratemos En lo posible De hacer bien Las cosas Para que nos vaya Bien a todos Y de alguna forma De alguna forma Evitar en el tema De decir Pero ves que nada Cambio Y todo cada vez Está peor Pero bueno Empecemos a cambiar Desde uno mismo Ni aunque sea un poquito Un poquito hoy Un poquito mañana Y uno va transmitiendo Esas cosas lindas Que va cambiando Y al charlar Y al charlar También contagia A la otra persona Si pero como Si ella está cambiando Porque no puedo cambiar Yo también Y así sucesivamente Y de a poquito Si que se puede cambiar Se puede Si uno quiere Se puede cambiar Así que arriba Arriba con ese ánimo Con esa buena onda Con esa positividad Y las cosas Y las cosas tienen que cambiar Para cada uno de nosotros Y para el resto también Si cambiamos cada uno Un poquito Todos los días Todo puede cambiar Si Más allá de una frase Como de risa O de lo Como lo quieran tomar Que vamos por el cambio Si tratemos de cambiar Tratemos de cambiar Que se puede Si uno lo quiere Lo puede lograr Así que bueno Vamos a seguir Con la música Y vamos a poner Algo muy lindo Dice Rodolfo Viaje Y así suena Y su orquesta Típica Y así suena Este hermoso tanguito Típica Un bandoneo Con su resuello tritón La noche en el cristal De la copa y del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz La voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste Con tu arrullo De cenas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo embriagador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Vos te equivocaste Vos te equivocaste Con tu arrullo De cenas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo embriagador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Hoy vámonos Y ahí estamos Ahí estamos Qué hermoso tanguito Qué hermoso tanguito Bueno Y qué deleite Para esta semana Para este Ay por Dios Yo veía que no O sea Veía que no veía Qué cosa de loco Qué cosa de loco Así que bueno Y ahora vamos a pasar Con otro tema Que así estamos disfrutando De esta hermosa música De Agustín Magaldi Dice El penado 14 A ver Vamos a escuchar Con mucha atención Estos tangos Tan hermosos Que tantas veces Se han bailado Y escuchado En cada cantina En cada lugar En cada encuentro Cuando oscura Del presidio lejano El penado 14 Su vida terminó Dicen los compañeros El pobre presidiario Murió haciendo señas Y nadie lo entendió En una noche fría Con el preso deliraba Su muaca tan extraña Dio mucho que pensar Y sin embargo nadie De tantos carcereros Se acercó a la celda Del que no pudo hablar Dejó una careta escrita Con frases tan dolientas Que un viejo presidio Al verla conmovió Al mismo fraticida Con almas tenebrosas Que en toda su existencia Amor nunca sintió En la carta decía Ruego al juez de turno Que traigan a mi madre Les pido por favor Pues antes de morirme Yo quiero darle un beso En la rugada frente De mi primer amor En la celda sombría De lejanos paresilios Su vida miserable Su vida miserable El penado entregó Y el último recuerdo Fue el nombre de la madre Y su acento tan triste El viento lo llevó Hoy dejó una careta escrita Con frases tan dolientas Que un viejo presidio Que un viejo presidio Al verla conmovió Al mismo fraticida Con almas tenebrosas Que en toda su existencia Y su amor Y su amor nunca sintió En la carta decía Ruego al juez de turno Que traigan a mi madre Les pido por favor Pues antes de morirme Yo quiero darle un beso En la rugada frente De mi primer amor Y ahí estamos Qué hermoso Qué lindo Qué hermoso Tanguito Bueno Así no se aburren ¿Vieron? Y bueno Tienen de distintos ritmos La música Así que Bueno Esperemos que estén teniendo Una mañana muy linda Quiero agradecer Al señor Antonio de Avellaneda Bueno Está diciendo muy bueno El programa Gracias Antonio Gracias Antonio Y bueno Y ahora la TUCU Tiene que partir de vuelta Para zona sur Así que ya voy a agarrar el tren Y voy a pasar por ahí Por Avellaneda Así que Bueno Y desde ahí Desde el tren Te voy a hacer con el pañuelito Chao ¿Sí? Bueno Así que Antonio Gracias por estar sintonizando La triple W Abasto Radio TV Punto com punto ar ¿Sí? Y bueno Quien les habla Olga Latucu En la porteñita A todo ritmo ¿Eh? Y así suena Vamos con un tema precioso Y así Y así Y así Despacito Vamos a ir cerrando Este día lunes Este programa Tan hermoso ¿Eh? Este Con los palmareños Sí Sí Con los palmareños Y a ver Así suena A ver Cuando salte el lucero A ver ¿Cómo suena? A ver A ver Bueno Vamos a tratar Los músicos están medio Hoy viste Es un día medio triste Están queriendo No están con muchas ganas De tocar ¿Eh? Así que bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Si no quieren tocar Vamos a ver Pero A ver Ahí 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 quieren tocar Ahí Ahí salen Ahí salen ¿Sí? A ver Con atención Con atención Me asustaron ¿Eh? Bueno Pero bueno Le tuve que pagar un poquito más Y ahí Ahí le dieron ¿Eh? Ahí están Pongan a todo volumen A despertar Sí, sí, sí A despertar A despertar Con esta hermosa música Los palmareños Y como siempre La tucu dice El chamamé me puede ¿Eh? Y así vamos cerrando Este lunes Con este hermoso chamamé Vamos ¡Yuuhuu! ¡Vamos! Me hace estremecer Hasta los pelos Pero soy hombre constante Y tenaz Cuando el amor es sincero En el primer canto del gallo Andaré rondando el gancho Y cuando salte lucero Estaré en los brazos De la mujer que quiero ¡Aprender con los pandareños! ¡Gracias! ¡Sos Cuidores! ¡Habarás un pal capitán! ¡Sos Cuidores! ¡Habarás el gran hume! y así, así, despacito con la música de fondo y sin perder el ritmo la Tuku, Olga la Tuku, les dice, si Dios quiere y la Virgen lo permite hasta el próximo lunes, que tengan una hermosa semana a pensar en positivo y a poner toda la mejor onda en lo que se pueda hacer emprender y demás les dejo un beso grande un abrazo imaginario a la distancia y decirles que los quiero mucho y si Dios quiere de vuelta hasta el lunes próximo, chau 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 Música 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 ¡Gracias!